Con este tweet empezó todo, todos creíamos que algo importante iba a pasar en Call of Duty Addams Warfare, mercado de armas, armas legendarias, un sinfín de hipótesis circulaban por nuestras mentes, y finalmente llegó el momento, se reveló que era esa misteriosa cuenta atrás que Michael Condry nos puso por Twitter, y esa increíble y misteriosa cuenta atrás resultó ser para... Skyrace 24, 24, 7, puntos dobles, vale. Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión de vuelta al canal, bienvenidos en esta ocasión de vuelta a Call of Duty Addams Warfare, nos encontramos en un nuevo Live 2.0, hacía un montón de tiempo que no extraía nada, así en 2.0 de este juego. Así que he estado fuera, una semana y pico, casi 2, entre eventos de la Gamers y tal, con lo cual ha sido todo esto un lío. Pero bueno chicos, estoy aquí de vuelta, por fin he vuelto aquí al canal, tenía un montón de ganas, me han venido muy bien estas vacaciones, dejé todo preparado, como ya sabéis, he tenido vídeo todos los días, sin ningún tipo de problema. Dejé todo preparado, he descansado un montón, con lo cual alfa descansado, esto es hasta peligroso, o sea, un alfa descansado, madre mía chicos, madre mía chicos, que absoluto espectáculo puede ser esto en el canal. Como digo chavales, con un montón de ganas, vuelvo aquí con todos vosotros a seguir grabando, a seguir jugando y tal, y a ver que nos sale en esta partidita para, bueno, deciros unas cuantas cosas referentes a esto de que está High Rise, bueno perdón, Sky Rise 24-7, con puntos dobles, no lo podrían haber puesto para todo el mundo, no, solamente para la gente que paga el DLC. ¿Por qué no me sorprende viniendo de Sledgehammer Games, eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no me sorprende? Vale, buena, 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 buena. Ok, tenemos la racha, llevo sin jugar, ya digo, como cosa de una semana y pico, dos semanas, la precisión la tengo, pues eso, me la he dejado en la playa, la precisión. Pero bueno, tendríamos que hacer lo mejor que se pueda, aunque también es complicado sacarse partidas en esta lista de partidas nueva, porque están todos los pros, o sea, es increíble, tío. Llevo grabando ya un ratillo bastante sensual y no sale nada, tío, yo estoy aquí ya preocupando, pero bueno, el que sigue la consigue y esperemos que algo charga aquí con mi mega hole puncher. Madre mía, qué arma, es que no he puesto ni camuflaje, ¿sabes? De la ilusión de entrar a jugar, digo, nada, el camuflaje eso es para niñas, vale. Vamos a tirar por aquí el bombardero, chicos, y qué deciros, un montón de cosas tengo en la mente respecto a las vacaciones, que casi os quedáis sin alfa, por cierto. Aquellos que en Twitter me seguís, pues ya sabéis que literalmente casi os quedáis sin alfa, literalmente, no os lo digo de broma. Pero bueno, no sé si eso lo contaré algún día en el canal, si tenéis curiosidad, echad un vistazo a mis tuits últimos y por ahí tendréis un pequeño resumen, aunque la cosa fue un poquito más allá de lo que conté en Twitter. Pero bueno, da igual, eso no es importante ni relevante en el canal, es algo que pasó para mí, simplemente, bueno, para mí y para más gente, por desgracia. Así que bueno, ahí queda eso, tan solo fue un susto al final, así que no hay mucho problema. También, chicos, la GamerG, madre mía, chicos, que no dije nada, claro, yo dije los vídeos preparados, incluso para cuando estaba en la GamerG, qué gran evento, chavales, qué pasada. Ya me han pasado, digamos, la gran mayoría de clips y de vídeos que me grabaron y tal, o el montón de fotos. Por cierto, si tenéis fotos conmigo en la GamerG, si me la queréis pasar por Twitter, lo digo porque voy a preparar ya de poco el vídeo. Por si queréis salir en el canal, así que ahí queda eso, compañeros, ahí queda eso. Tenía ganas de volver a decir compañeros, eh, cuánto tiempo sin decir compañeros, Dios mío, así, es casi increíble. Estaba en la playa, siento que no lo he leído casi nada, un segundo, porque este spot es bueno. Y si está bien hecho el respawner, igual que en Warfare 2, pues evidentemente, veis aquí una triple baja, chicos, muy sabrosa. Y ahora nos vamos, vale, iba a tener peor precisión, según lo que yo pensaba, pero bueno, más o menos, más o menos, no está mal del todo. También llevo la Houl Puncher, que no se mueve ni aunque le dejan así un golpetazo, es un arma increíble. Pero bueno, vosotros me entendéis. ¡Lo he dicho, chicos! Madre mía, macho, que viene con el cuchillo, yo con racha de 20 y pico, que es lo que llevo, que viene con el cuchillo, tío. Madre mía, macho, madre mía, qué espectáculo, eh. Espectáculo garantizado y absoluto. A ver si se siguen saliendo por aquí. He perdido la práctica de poder hablar mientras juego. Espero recuperarlo, como digo, ha sido ahí una semana y pico de relax absoluto. Iba de playa a piscina, de piscina al gimnasio, de gimnasio a la playa y todo el día así. Ha sido guay, ha estado bastante bien, ha estado muy bien. Pero bueno, chicos, como digo, toca volver aquí al canal, lo cual evidentemente me encanta, ni mucho menos me quejo. Pero no sé, digamos que sí, en parte lo echaba de menos por el hecho de que se me hacía raro no grabar. No sé, se me hacía muy raro. Así como digo, he estado bastante desconectado, que apenas he leído mensajes, ni comentarios, ni nada. ¡Oh, brutal, chaval! Vale, vale, bien, bien, bien. Bien, apenas he leído cosas, chavales, pero bueno, ya me pondré manos a la obra dentro de poquito. Ay, tío, se me suicida el drone, macho. Se me suicida el drone. Increíble, o sea, increíble. La rata de este juego sigue siendo apoteósica. Como el tema de este, macho, que nos han hecho un timo. Vaya timo, o sea, hay Michael Condry con la cuenta atrás. Algo súper épico, claro, todos esperábamos las armas de élite, tío. De élite, no, perdón, las legendarias. Y nos meten 24-7 este mapa, que no todo el mundo lo tiene. Me pone, por ejemplo, Combat, que nos ponen aquí puntos dobles. Sí, más probabilidad de que salgan armas élite. Sin comentarios, ¿vale? O sea, sin comentarios. Sin comentarios para eso, porque todos sabemos que bajan las probabilidades cuando salen cosas nuevas. O sea, hay un poquillo... Bueno, ya sabemos cómo trabajan los Deathhammer Games. No vengo aquí a descubriros nada, pero no sé, tío. Me da rabia. A mí realmente, personalmente, me da igual, ¿no? Si lo pensáis, tengo el mapa. Pero hay gente, tío, que también tiene que tener la opción de poder jugar a estos mapas cuando quiera. Y si lo pone 24 partidos de 7, tío, pon Combat y todo el mundo puede jugar, ¿no? Yo pienso que todo el mundo tenga las mismas opciones. Pero no, solamente la gente que paga. De verdad, es que es increíble. Meno mal que ya está a punto el Black Ops 3 de salir, salir a la vuelta de la esquina. Y nos despediremos con mucho cariño, tanto de la Xbox como de... ¡Oh, feroz! ¡Oh! Vale, fantástico. Como de Advanced Warfare. Así que ahí queda eso. ¡Wow, feroz, tío! ¿En serio? ¡Wow! Vale, bien, bien, bien. Yo quería jugar aquí de tranquil para enseñaros y deciros que, aunque ya os sabréis todos, que está, digamos, este modo de juego, esta nueva lista de partidas, que tampoco es gran cosa, pero bueno, por cambiar de mapa y tal, pues puede estar bastante guay. Y como costará mucho sacarse partidas, digo, ya verás tú que no consigo nada. Pero no, no, al final, al final está colando. Quedan tan solo cuatro chapas, si mal no recuerdo. ¿Es a 65 puede ser en este juego o...? Sí, creo que sí. Así que ya queda poquito. Vale, vale. Echaba de menos yo estas cosas, ¿eh? De verdad. O sea, que vas a ir con tu racha a un tío invisible dentro de un cadáver y te mata. ¡Madre mía, de verdad! ¡Qué absoluto espectáculo que ofrece este juego a veces! Es que es una cosa increíble, de verdad. Había dejado mis clásicos, tío, porque es que esto me ataca a los nervios, de verdad. Me ataca a los nervios. Black Ops 3, te necesito ya, por cierto, chicos, ya en 9. Revelación Mundial de Zombies. Toda la información en el canal, ¿cómo no? Alfa muriendo al final. 33-3, o sea, una racha ahí de 33. Ya me pongo a morir aquí como un pringadillo, tío. Siempre para fastidiar el resultado final de la partida. En esas cosas, la verdad, es que soy bastante único. Venga, cojo la chapa. Venga. Y terminamos la partida, chicos. Así es, un nuevo 2.0. Muchos me pedíais, digamos, a Advanced Warfare. Me refiero al Live 2.0, porque cuando me fui no dejé ningún vídeo preparado de Advanced Warfare. Tan solo de los suministros. Y les pregunto si hay respuesta, pero ningún 2.0. Con lo cual, espero que os haya gustado. Al final 34-3, no está mal, no está mal. Pero ese final, tío, hay muriendo un montón. Como siempre, alfa, liándola al final. Como digo, chicos, resumen. En una pena que tan solo esté esto para la gente que ha comprado el DLC. No comerse el DLC, no merece la pena. Es bastante malillo este último. Pero vamos a ver el cuarto, a ver qué nos espera. Y también os recuerdo, chicos, que no solamente estoy de vuelta en el canal a tope otra vez. Sino que dentro de poco, pues bueno, sacaré, como digo, el vídeo de la Gamergy con vosotros. Que fue un evento espectacular. Y también el día 9 tendréis toda la información de Zombies sobre, digamos, Black Ops 3. Así que, poco más, no te dejas nada, alfa, ¿no? Pim, pam, va, todo dicho, chicos. Como siempre, de verdad, muchas gracias. Un saludo. Y dejad en los comentarios qué os parece que tan solo la gente que haya pagado el DLC tenga esta lista de partidas. Podiendo haber puesto comeback para todo el mundo, ¿no? Se dejad si queréis vuestras opiniones. Y poco más, chicos, como siempre. Muchas gracias. Un saludo. Y aquí alfa, el morenito, se despide. Hasta la próxima. Adiós. Black Ops 3, o sea, te necesito.